Y sirva para todos meseros Que llevo el mero toro Con dos viejas a mi lado Me amanezco tomando Pa' no perder en la costumbre Lo hago de vez en cuando Y ya ven que la vida es corta Y hay que vivirla gozando Soy de Florida, Copán Criado en el Ixir, Colón Me gusta ser parrandero Pa' todos soy un cabrón Cuando a luz me dio mi madre Dijeron nace un varón No es por ser presumido Tampoco por darme fama Pero si trabajo duro Por eso traigo mi lana Si quieren saber mi nombre Yo soy Nery Sorellana Y arriba el sol del norte, compa Echale mi compa Nery Sorellana Yo era el pobre del pueblo No tenía ni un amigo Aquellos que me ignoraron Ahora vienen conmigo Ahora me llaman patrón No es mentira lo que digo Soltero y sin compromiso Para que estar amarrado Me voy para los casinos A nadie pido prestado Me gusta echarme unos tragos Con un corrido alterado Como recuerdo a mi madre Se fue al cielo una mañana Saludos para mi padre También a Carmen, mi hermana Ya me despido de ustedes Yo soy Nery Sorellana Y ahí quedó con Pajoche Cabal viejo